hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les tengo una receta deliciosa y muy fresquita ya para la temporada de calor Tere Montiel una de mis fieles seguidoras que siempre está dejando su comentario muchísimas gracias Tere ya hace algunas semanas me sugirió que empezáramos con postres frescos ya llevamos una gelatina el día de hoy vamos a preparar una carlota de guayaba que está facilísima de hacer deliciosa y súper fresquita así es que yo no me alargo más y los dejo con los ingredientes para preparar esta deliciosa carlota de guayaba los ingredientes son 500 gramos de guayabas que tienen que estar bien maduras para que el resultado sea mejor media taza de agua que equivale a 120 mililitros un paquete de queso crema este tipo filadelfia utilicen la marca de su preferencia de 200 gramos una lata de leche condensada de 375 gramos el jugo de un limón y galleta de vainilla pueden utilizar la galleta clásica de maría pero yo voy a cambiarlas por estas cuadraditas para darle un toque distinto a nuestro postre pues vamos a comenzar panquecitos en una licuadora vamos a poner las guayabas que de preferencia ya tengan las así partidas para que sea más fácil licuar ahora vamos a agregar el agua y vamos a licuar esto perfectamente queremos la pasta más tersa posible si es necesario vayan ayudándole con una palita a la licuadora para no forzar su máquina listo así se tiene que ver la guayaba tiene una que otra semillita todavía pero no se preocupen ahora vamos a colar este licuado para eliminar cualquier textura gruesa de la semilla y así solamente con un colador vamos a ir poniendo nuestra pasta de guayaba por decirlo de alguna manera y con la ayuda de una cucharita o una espátula vamos colando y vean por abajo sale la pulpa super finita listo aquí tengo mi puré de guayaba y en la misma licuadora la verdad no lo voy a lavar porque pues para que desperdiciamos agua como pueden ver en el fondo queda un poquito de guayaba y muy poquitas semillas eso a mí la verdad no me no me molesta pero si ustedes quieren pueden lavar la licuadora por completo para eliminar todas las semillas aquí mismo vamos a poner la leche condensada y el queso crema y voy a licuar muy muy bien hasta que el queso crema esté deshecho por completo y no se sientan grumos grandes el tip que les puedo dar para este tipo de recetas es que hagan el proceso de poco a poco por pulsaciones si quieren que la licuadora agarre todo de una van a estar forzando su máquina hay que cuidar todo en la cocina entonces de a poquito a poquito van a lograrlo no necesitan agregar nada más vean ya aquí tengo la lechera con el queso crema ahora voy a poner el puré de guayaba y aquí mismo voy a exprimir el jugo del limón el limón nos va a ayudar mucho con la consistencia de esta carlota así es que les super recomiendo que no lo omitan ahora si tapamos y de nuevo poco a poquito vamos incorporando toda la mezcla listo tenemos nuestra cremita de guayaba deliciosa vean que licita y terza está ahora sí vamos a un refractario para comenzar a armar nuestra carlota listo panquecitos aquí tengo mi refractario las medidas son 31 centímetros de largo por 22 de ancho pero utilicen lo que ustedes tengan a la mano ahora lo que voy a hacer es con las galletitas de vainilla armar una camita si están utilizando galletas marías hagan exactamente lo mismo simplemente ahora le quise variar un poco y por eso fue que puse estas cuadraditas ahora vamos a poner un poco de la mezcla de guayaba y vamos a repartir muy muy bien ahora ponemos otra capa de galletas y así nos vamos hasta terminar con la mezcla de guayaba esto está listo y aquí les van todos los tips de esta receta como yo estoy utilizando una galleta que es más gruesa vean no es como la galleta amarilla que es muy delgadita entonces solamente hice dos capas dos capas de galleta y dos capas de crema a ver si se puede ver acá no ya no se nota pero base galleta crema después galleta y después crema si utilizan galleta maría les alcanza esta porción para tres capas es decir tres de galleta y tres de crema porque las capas quedan más delgaditas espero que me haya dado a entender y que les sirvan todos estos tips ahora es momento de refrigerar nuestra carlota mínimo unas tres o cuatro horas o de preferencia toda la noche que es lo que voy a hacer yo así es que mañana los veo para compartir una rebanadita de este delicioso poste pues ya es el día siguiente y es momento de ver el resultado de nuestra deliciosa carlota de guayaba vean cómo está bien compacta y tiene una consistencia ideal ahora ya podrían consumirlo de esta manera o darle una ligera decoración que es lo que voy a hacer como pueden ver solamente rebané unas guayabas en medias lunas y le puse unas hojitas de hierbabuena en el centro esto hace la diferencia y vean qué bonita se ve nuestra carlota ahora sí es momento de probar y aquí el resultado final vean este acercamiento y quiero enseñarles qué cremosita queda esta carlota vamos a ver qué tal de sabor así es que aquí va la primer mordida mejor dicho el primer bocado hay que rica queda 100% sabe a guayaba se nota la diferencia entre la carlota tradicional de limón con este toque de guayaba de verdad que es otra cosa se los recomiendo mucho está súper cremosito tiene una consistencia un poco a tercio pelada por el puré de la guayaba lo cual ahí queda súper súper bueno en combinación de la galleta me alegro haber hecho solamente dos capas porque la galleta era gruesa entonces si me aventaba hacer tres capas iba a quedar como que muy seca la carlota a mí me gusta que la galleta sí quede húmeda y también por eso dejo reposar toda la noche la carlota si es que utilizan las galletas marías váyanse con tres capas y va a quedar perfecto el balance entre la capita de galleta y la capa de crema está buenísimo la textura queda ideal no necesita grenetina ni nada más el sabor a guayaba queda muy presente y ese toquecito de limón que es mínimo acompaña muy bien y sobre todo nos aporta ese elemento ácido que se necesita para que la carlota tenga esta consistencia pues qué tal les pareció la receta panquecitos Tere Montiel muchas gracias de nuevo siempre por tus comentarios y por tu apoyo al canal espero esta receta te guste te sirva mucho y pues compartes este vídeo igual que todos ustedes con toda la gente bonita a su alrededor para que más gente conozca el canal les recuerdo de todas maneras que todos los jueves a las 6 de la tarde tenemos vídeos sin falta aquí mismo muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar esta deliciosa carlota de guayaba juntos yo los espero la próxima semana con una receta más bye